Con el propósito de prevenir la violencia y sensibilizar sobre la equidad de género, en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se impartió la conferencia Tamaulipas, Estado que actúa contra violencia hacia las mujeres y promueve y ejerce sus derechos humanos. En el evento que de manera coordinada llevaron a cabo la Secretaría de Seguridad Pública que dirige el general Arturo Gutiérrez y el Instituto de la Mujer Tamaulipeca, a cargo de Rosa María Muela Morales, se exhortó al personal de seguridad pública a cual ayudar en los programas y trabajos para promover la equidad de género. Muela Morales explicó que las dependencias de gobierno tienen que estar trabajando de manera conjunta en favor de la no violencia en contra de las mujeres y difundir sus derechos. Dijo que instrumentar cursos de capacitación al personal administrativo y operativo de seguridad pública permitirá atender responsablemente los casos de violencia en contra de las mujeres. Recordó que los elementos policiales son los que inmediatamente llegan con las víctimas y estos talleres y conferencias les permitirán saber cómo tratar a las mujeres que han sido violentadas. La conferencia fue impartida en el auditorio del Instituto de Reclutamiento y Formación Policial por Acoteca Vidales, que tiene una gran experiencia en la materia.